Dios se bendiga, bendiga y exaltante, Señor Jesús. Cántale mi hermano, cántale, porque Él está aquí. Cántale mi hermano, que a Él le gusta escucharse mi hermano. Cántale mi hermano, que a Él le gusta escucharse mi hermano. Cántale mi hermano, aquí está, que todo lo puede. Dale esa alabanza, Señor, porque Él está haciendo su obra esta noche. Díselo mi hermano. Cántale mi hermano. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, líbrame del mar. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, como quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Mira, que yo te miro, Señor. Realmente presente está, Señor, en el altar. Puedo mirarte, Señor. Puedo contemplarte. Y reconozco, Señor, tu majestad frente a mí, Señor. El Todopoderoso está presente frente a nosotros, frente a mí, Señor. Señor, así como los israelitas te miraban por el desierto, Ahora nosotros te podemos mirar, Señor, en esta hostia consagrada, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos que realmente estás presente frente a nosotros, frente a mí, Señor. Y eso, Señor, mi alma se alegra, mi alma se deleita en tu presencia. Mi alma se llena de gozo, Señor, al contemplarte, Señor, al poderte mirar, el poder reconocerte, Señor, como lo hicieron los discípulos de Maús, allí cuando se partió el pan. Así te reconocemos esta noche, Señor, resucitado, vivo, escuchándome, oyéndome, Señor. Todas las plegarias que yo digo, Señor, tú las escuchas. Y como le dijiste al hombre leproso que salía de los árboles al encuentro de Jesús, si quieres, Señor, puedes sanarme de mi enfermedad con tanta certeza. Él sale enfermo, con su piel cayéndose, con su piel batiéndose, con sus órganos pudriéndose. De esa manera sale al encuentro de Jesús. Y lo único que dice, si quieres, puedes sanarme de mi enfermedad. Y Jesús, con misericordia y con ternura, mira su dolor, mira su lepra, mira todo lo que está sufriendo. Y lo único que Él dice, quiero, quedas limpio de tu enfermedad. Y al instante, la lepra se cayó de su piel. Y se sanó. De la misma manera, hoy, si quieres, puedes sanarme, dile al Señor. Puedes sanarme. Ahora contéstale y dile al Señor. Hoy puedes sanarme, Señor. Hoy puedes sanarme. Porque tú quieres sanarme esta noche. Por eso, Señor, haz lo que quieras conmigo de nuevo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Hoy yo te entrego mi vida y me rindo ante ti, oh Dios. Hoy me postro ante tu presencia, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Dios. Heme aquí, Señor. Bendito seas, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, 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 Señor.